No hay que tener miedo a vacunarse, hay que vacunarse. Vacunarse es seguro e imprescindible. La vacuna es la solución, hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. No tengáis miedo, la vacuna es segura. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. La vacuna es la solución, hay que vacunarse. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Debemos vacunarnos, es la mejor solución. Vacunarse es seguro y sobre todo es imprescindible. Todo el mundo a vacunarse.